Mi nombre es Adriano Sotela Sánchez, tengo 29 años, tengo una familia, también tengo unos sobrinos y me gusta la natación y aguas abiertas y trabajo en un gimnasio. Yo estuve seleccionada para ir el próximo año a competir en aguas abiertas en Berlín. Sí, este sería mi cuarto mundial. En el ámbito educativo, tuve la oportunidad de asistir a un colegio donde había un programa con discapacidad. Igualmente nos relacionábamos, íbamos a convivencia y me gustaba mucho ese colegio. Estuve en un programa especial y me gustó mucho. Hice también amigos que no tienen discapacidad y me sigo hablando con ellos. Sí, me gusta mucho mi trabajo. Entré en el 2013. La jefa que ahora me daba terapia al lenguaje y ahora mi jefa. Y estoy muy feliz porque también las teachers me ayudan en lo que yo necesite y yo las ayudo también a ella. Yo soy asistente y en el futuro quiero ser una profesora, pero para ayudar a los niños y educación especial. Con programas como el liderazgo te atreta brinda las herramientas para que las personas con discapacidad intelectual podamos aprender, crecer e inspirar a otros dentro y fuera de la cancha. Gracias.